¿Qué es el agua? Nos preocupa no lavarnos las manos. Yo tengo que racionalizar el agua. Sin el agua no hay nada. No, no, no. Aunque es más cara, ¿pero qué podemos hacer? Un poquito de agua ahí lo estamos lavando para poder protegernos. Tiene que haber el agua, sin el agua no hay nada. Desde el primer día de la cuarentena, el gobierno decretó que el agua a las poblaciones más vulnerables hiciera distribución en forma gratuita. ¿Pero cómo va la alarma? No sé, yo tengo que racionalizar el agua, o sea, no puedo estar acá arrastrando, porque no, ahora no. Un poquito gastando, un poquito de agua, porque pienso que se va a terminar. Hay cerca de 350.000 personas que dependen de sistemas de agua potable rural que constantemente están sufriendo cortes de suministro. Esto supone que hay personas en Chile que no cuentan con agua potable, de calidad y con la frecuencia necesaria para lavarse las manos a la proporción que nos ha pedido la Organización Mundial de la Salud. Hoy día, insisto, tenemos el agua suficiente todo el día porque hay una crisis sanitaria y se nos exige también lavar las manos todo el día, a cada rato, cuando se puede. Y por eso tenemos el apoyo de la entrega de agua, pero eso no es habitual para nosotros. Incluso aquí, fíjense que en vistas hubo personas, ¿verdad?, en cuarentena. Y nosotros, afligidos, pues, porque no hay ni agua para lavarse. Y eso nos preocupa un montón, fíjense. Ganas de nada, de ver que no hay agua, nada. Da preocupación. Ganas de nada, de ver que no hay agua.